Danmachi Fanfic Un demonio, entre dioses Prólogo El héroe, de una demonio Hace más de mil años, los dioses Bajaron a la tierra Sus eternas presencias, y sus inexpresivas sonrisas Aturdieron a la humanidad En esos momentos Una guerra se estaba viviendo Humanos contra monstruos Una guerra, que a pesar de los esfuerzos terrenales Nunca ganarían Los humanos Los elfos Los hobbits Los hombres lobo Los falsos héroes No importa que se unieran No interesa que lucharan por un motivo en común No importa, que salvaras a unos pocos Porque muchos más, morirían Antes de que siquiera te des cuenta No existían los verdaderos héroes Intereses, por encima de todo No existía la esperanza Maldad incluso entre los que se consideran salvadores Calabozo Ante este ser, de eterna oscuridad Ante este ser, engendrador de aterradores monstruos Creador de calamidades La humanidad, no tenía oportunidad Y sin embargo ¿Por qué estábamos aburridos? Esa fue la razón que dieron los dioses Cuando la pregunta ¿Por qué están aquí? Surgió Díganme ¿Acaso No quieren un poder superior? La mano de un dios Resplandeció No desean Una mejora Más allá del entendimiento humano Los ojos de la humanidad Brillaron No desean Una bendición Y con esas palabras La esperanza para la humanidad Llegó En forma de la sangre de un dios Bendiciones O conocidos también De una forma más coloquial Estados La esperanza Revivió Y junto a ella Los primeros héroes Nacieron Sí Esta es una historia hermosa Verdad Donde los dioses Son los buenos Donde los dioses Son dignos de alabanza Donde los dioses Salvaron A la humanidad Sí Nada más importaba O mejor dicho Nada más Se sabe ¿Qué sucedió Hace mil años? ¿Qué ocurrió Antes de esos mil años? ¿Acaso los dioses Se encontraron Observando Esperando el momento Ideal para entrar? ¿O Realmente Nunca les importó La humanidad? Esas preguntas No eran fáciles De responder Esas Eran preguntas Que por el bien De la humanidad Y del mundo Tal y como lo conocemos Nunca Deberían ser Respondidas ¿Qué es El calabozo? ¿Qué obligó A los dioses A bajar a la tierra? ¿Qué era tan importante? ¿Qué era tan interesante? ¿Qué los obligó A bajar De su reino perfecto? ¿Realmente Solo querían Divertirse Con las vidas De los mortales? ¿O ¿Existe acaso Un motivo Más oscuro? ¿Qué sucede Si a la ecuación De los dioses salvadores Y de los humanos Agradecidos? Le añadimos Una presencia Más oscura Algo que los dioses No son capaces De entender Algo que los dioses No pueden comprender Un ser como ellos Un ser divino Como ellos Un ser eterno Un ser De maldad pura Un ser Con potestad Sobre la tierra Un ser Desterrado De algún mundo celestial Un ser Que cayó a la tierra Y ahora Se le llama calabozo ¿Acaso Esa no sería La perfecta definición De demonio? El balance entre el bien Y el mal Está desmedido La corrupción Ha caído encima De la humanidad ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? El ganador de la guerra Cuenta la historia Los demonios Nunca existieron ¿Y eso? ¿Quién lo decidió? Los dioses Son los buenos ¿Y eso? ¿Quién lo decidió? Toma un enfoque diferente En esta historia Y déjame contarte La verdad La verdad Del legado De un demonio Entre dioses La historia Del último héroe De los demonios Está por comenzar Horario Ciudad de sueños Ciudad de deseos Donde nacen los héroes Donde se crean las leyendas ¿Qué se podría decir de ella? Que no se haya dicho ya Es increíble Unos ojos rojo rubí Se abrieron con un leve resplandor Calabozo Todo el que venga a este lugar Tiene motivos Metas que alcanzar Límites que superar Ya sea por el dinero Ya sea por el dinero Ya sea por la fama O ya sea Por las mujeres Deseos Todos los que se encuentran arriba Tienen razones Razones Para volverse fuertes Historias Contadas por los fuertes Para proteger a los demás Para cumplir con una sanguinaria venganza Para restaurar el honor de una raza Para nunca Volver a perder A mis seres queridos Estas razones eran tan intensas Y tan complicadas Que para alguien como yo Un simple aventurero De 14 años Eran imposibles de entender Muy bien En aquellos ojos cristalinos Coloreados con un fosforescente rubí Se vio reflejada Una inmensa oscuridad El calabozo Y sus profundidades Lo estaban esperando Estás preparado Veldono Uh Si Ciudad de leyendas Ciudad Donde los héroes Nunca mueren En un lugar como este Rodeado por inmensas murallas Existía una eterna oscuridad Se trataba de un calabozo Un lugar inexplicable Que incluso los dioses No lograban entender Es Realmente profundo Las gotas de intensa lluvia Caían detrás nuestra Mientras mis ojos rojos Como el rubí Observaban el inmenso agujero Con escaleras de roca Una expedición Estaba siendo planeada Gracias nuevamente Mi Koto-san Hace ya varios días De mi llegada horario Las primeras semanas Habían sido realmente crueles Ir de puerta en puerta Buscando a un dios Que me acepte No fue nada fácil Sin embargo Yo te daré mi bendición Belkun Hubo una diosa Que creyó En mí Bienvenido a la familia Estia Belkun Aquella diosa De coletas negras Que me había nombrado Su primer dependiente Y capitán Nunca podría defraudarla Y jamás podría angustiarla O al menos Eso es lo que deseaba Mi lento crecimiento Y la cobardía De mis acciones Provocaron temor En mi diosa No hay por qué agradecer Beldono Nosotros somos aventureros Y como tales Debemos apoyarnos mutuamente ¿No lo crees? La sonrisa en su rostro Era radiante Una verdadera belleza Del lejano oriente Esa había sido La definición Que Takemikazuchi-sama Le dio Su nombre Era Mikoto-san Uh Sí Realmente Muchas gracias Y ante el nerviosismo De mi diosa Al verme llegar Cada vez más tarde De las oscuridades Del calabozo Un entrenamiento Se me fue impuesto Con la ayuda De un dios amigo Aunque solo soy Un nivel uno Y sé que soy débil Espero poder serles De utilidad Su cabeza Se agachó con fuerza Casi tocando El pavimento del suelo Ante esta repentina acción La joven mujer Vestida con un kimono Tradicional de color violeta Dio un paso Hacia atrás Su rostro Mostró una ligera sorpresa Antes de reemplazarla Con un pequeño orgullo Aunque será Por un corto tiempo Es un gusto Ir de expedición Con usted Bel dono Vaya Su particular forma De hablar Resultaba bastante linda Sin embargo Eso era algo Que Bel Guardaría Para sí mismo Je Gracias Un son rojo Podía verse En su blanco rostro Y ante los ojos De cualquiera Este solo sería Un niño inocente Que poco o nada Tiene para convertirse En un gran aventurero La lluvia Seguía cayendo Me falta frialdad Un autoanálisis Fue hecho rápidamente Bel Lo entendía mejor que nadie Sin embargo Incluso Si será muy doloroso Incluso Si voy a llorar Y sé que me lastimaré No tengo otra opción Para alcanzar Mis sueños y metas Debo Ser más fuerte Pensamientos infantiles Que sin embargo Eran todo lo que tenía Yo había nacido De esta manera Una persona Autoconsciente De su entorno Con una gran habilidad Para hablar consigo mismo Sin embargo Lamentablemente Esta grandiosa habilidad De autosuficiencia social No era para nada útil En el calabozo Claro A no ser que estés Buscando una muerte Lenta y dolorosa Confiaré en ustedes Familia Takemikazuchi Y cuando la palabra Muerte Ingresó entre sus Realistas pensamientos Bel Decidió que era Momento de detenerse No hay por qué Ser tan radicales Morir en el calabozo Y mucho más En los pisos superficiales Era casi imposible ¿Verdad? Al menos Eso había dicho Einald-san En ese momento No sabía Que tan equivocado Estaba Sí Y mirándoselos Los unos a los otros Con una leve sonrisa El grupo de expedición Del lejano oriente Comenzó a caminar Con un pequeño Niño peliblanco Siguiendolos Desde atrás Muchas gracias Kamisama No tomó demasiado tiempo Para que el pequeño Aventurero peliblanco Que solo había Entrado al calabozo Un par de veces Se quedara fascinado Esto Una espada Cortó a un monstruo Goblin Que intentó Atacarlo desde atrás Ten más cuidado Con la retaguardia Veldono Gracias Esto es El hombre del grupo Un alto aventurero Con un hacha de batalla En cada mano Se enfrentó Con gran habilidad A las oleadas De monstruos De clase baja Su increíble fuerza Fue demostrada Cuando los cuerpos De decenas De goblins Fueron cortados Con gran facilidad Esto Es Increíble Los ojos De Bel se abrieron Una gran admiración Pudo verse En ellos Eso es Abre bien los ojos Veldono Tienes que aprender Todo lo que puedas La katana Se deslizó Por el aire Con un silbido agudo Su habilidad Era única Un estilo perteneciente Al lejano oriente Que desconcertaría A los aventureros De horario Talento nato Mikoto Asan Es increíble No había un mal gasto De energía Su técnica Era tan pulida Tan entrenada Que incluso Un inexperto Como Belcranel Pudo entender El gran entrenamiento Detrás de cada corte Veldono Ah Si Su daga Fue empuñada Con fuerza Un monstruo Con cabeza De perro Comenzó a acercarse Con ferocidad Un cobolito La daga Resplandeció Levemente Y el encargado De la retaguardia Belcranel Dio un corte agudo Él había estado Intentando imitar Las técnicas De Mikoto Y aunque había sido Un poco torpe El monstruo Cayó al suelo Muerto Ya casi lo tienes Veldono La belleza Del lejano oriente Siguió animando A su nuevo integrante Supongo que mi apariencia De niño La hace querer Protegerme Bueno Si es alguien Tan hermosa Y fuerte Como Mikoto San Realmente me dejaría Consentir Gracias Mikoto San Y agradeciendo Tal vez por décima vez En ese largo día Su daga Con el costo Más básico Que podía costear Fue envainada No te olvides De quitarle la sangre A tus armas Veldono De lo contrario Estas se oxidarán Uh Entendido El anterior combate Fue increíble Sin embargo Todos los que vinieron Después de ese Fueron también Muy increíbles Esta es la diferencia Entre estar solo Y tener un equipo Un grupo de expedición Aquella tristeza Y soledad Que había sentido La primera vez Que entro Ya no estaba Sin duda alguna Ir al calabozo Con amigos Es mucho más divertido Y con una sonrisa Belle Declaró ese infantil Pensamiento Ah Mikoto San dejó De mover su mano Ella había estado Enseñándome Cómo encerar mi daga Mientras caminábamos Hacia un piso Más profundo Sin embargo Uh ¿Acaso dije algo malo? La atmósfera se volvió tensa Y nuestros pasos Dejaron de escucharse Mikoto San Y sus compañeros de familia Ouka San Chigusa San Y Asuka San Dejaron de moverse Uh Ellos comenzaron a mirarme Con las cejas levantadas Algunas con un extraño sentimiento Y otras con una mirada confundida Am Bel Dono Mikoto San Dudó un segundo En hablar ¿Te parece divertido? El calabozo Uh Sentí como mi cabeza Se inclinaba Hacia un lado Con confusión ¿Cómo responder a eso? Bel pensó Durante unos segundos Antes de responder El calabozo El calabozo es un lugar aterrador Los monstruos dan miedo Y estoy seguro Que muchos niños Llorarían al verlos Sin embargo Creo que si le vemos El lado positivo No es tan malo Cuando hay más gente Contigo ¿Verdad? Digo Es como una aventura Y nosotros somos aventureros Los ojos de Mikoto Se abrieron ¿Qué sentido tendría Nuestro título Como aventureros Si no disfrutamos De una buena aventura? Y Ah Mi garganta se cerró Y mis labios Se sellaron Lo que dije Fue muy prepotente ¿Verdad? Sudor frío Cayó desde la mejilla derecha Del aventurero De clase baja Y Yo no Perdónenme Por exponerles Mis pensamientos De esa manera Me dejé llevar De verdad Por favor Discúlpenme Ya sea por Mis anteriores Experiencias O por la falta De experiencia Al tratar con humanos Mi cabeza Se inclinó Y mis ojos Dejaron caer Pequeñas lágrimas Realmente No quería Caerle mal A mi nuevo Y primer Grupo de expedición Jeje Uh Una mano Golpeó mi espalda Sentí la fuerza Superior de su estado En mi columna Y mi cuerpo Se estremeció Y Mi cotosan De verdad Me gustas Veldono Eh Un son rojo Apareció en mis mejillas Gustar Ella incluso Sabe el significado De esa palabra Viendo la pureza En los ojos De la belleza Del lejano oriente La respuesta Se me fue dada No No lo conoce ¿Qué sentido Tendría nuestro título Como aventureros Si no disfrutamos De una buena aventura? Pueden sentir La emoción Recorrer sus cuerpos Luego de escuchar Esas fantásticas palabras Mi coto Comenzó a hablar Animadamente Con sus compañeros Al parecer Dije algo Que los emocionó Ya que los ojos De muchos de ellos Comenzaron A resplandecer Sin embargo Realmente Es tan asombroso Para Bel Que un aventurero Disfrutara de una aventura Era algo normal Algo que él consideraba Sentido común Sin embargo Para aquellos Con motivos Más grandes Que solo tener Encuentros Con chicas hermosas Este era un sentimiento Que ya habían olvidado Bien Gracias a las palabras De Bel Dono Me he animado Hoy alcanzaremos El dieciochoavo piso Si Eh Que Espera no Bel comenzó a sudar No decidas esto Tu sola Idiota El alto hombre Comenzó a discutir Con mi coto Azan Acerca del peligro De descender demasiado Sé que debería Apoyar a mi coto Azan Y a su entusiasmo Sin embargo Realmente no quiero Bajar demasiado Al menos no tan rápido De hecho Bel encontró su mirada Pegada en la oscuridad Del tétrico calabozo Por alguna razón Tengo Un mal presentimiento Si tan solo Me hubiera detenido En ese momento Muchos dolores Podrían haber sido evitados ¿Por qué decidiste Convertirte en un aventurero Bel dono? Uh Ah Veamos El quinto piso Estaba a punto De ser alcanzado El territorio Estaba cambiando Rápidamente Y los combates Se volvían Cada vez más Formidables Si tuviera Que dar una respuesta Con su dedo Índice Rascando levemente Su mejilla Bel Respondió Con una sonrisa Sería porque Quiero convertirme En un héroe Ah Esa es una Maravillosa respuesta Los ojos De Mikotoazan Comenzaron a brillar Su comportamiento Era realmente Adorable Esta hermosa Belleza del lejano Oriente Si que me cae Muy bien Mi abuelo Me enseñó Muchas cosas Entre ellas Me enseñó Acerca de los héroes Seres que aparecen Cuando hay necesidad Que imparten En paz Y felicidad A las personas Yo quiero ser Uno de ellos Proteger a los demás Cuidar y defender A mis amigos Ese es el camino Que decidí seguir Vaya No sabía Que tenías Motivos tan puros Bel dono Y también Quiero tener Un encuentro Predestinado Con una hermosa mujer En el calabozo Si Ya no son Tan puros Jeje Mikotoazan Comenzó a reír Levemente Mientras un gran sonrojo Apareció en mi rostro Otra vez Volví a hablar demasiado Y Y usted Mikotoazan U ¿Por qué vino a horario? Esa era una pregunta Que me tenía bastante intrigado Desde hace un rato Ellos vivían En el lejano oriente Por lo tanto Venir a horario Que se encuentra Realmente lejos Debió ser Un largo trayecto Nosotros Necesitábamos dinero Ah Ese era un buen motivo Creo Hay un orfanato U Es un lugar pequeño Que se encarga De proteger A los niños Huerfanos El lejano oriente Es un país Creado en base A las guerras Y desastres Que los niños Quedarán Huerfanos No era una sorpresa Ni siquiera Para Bel Nosotros crecimos En ese lugar Mikoto adoptó Una extraña aura Mientras hablaba Todo el dinero Que recaudemos Irá para el orfanato Los niños Lo necesitan Es el lugar Que nos vio crecer Ahora Nosotros Lo ayudaremos A crecer A él Y Ya veo Un motivo Tan noble El corazón de Bel Comenzó a acelerarse Comparado con él Que solo quería Ver hermosas mujeres Las metas De Mikoto Asan Y de los demás Miembros de la familia Takemikazuchi Se veían Tan Tan increíbles Con una mano Cubriendo su rostro La vergüenza de Bel Intentó ser ocultada Sin embargo Con una risita de fondo Mikoto Asan Fingió no darse cuenta Bel dono Uh Siempre y cuando Seas fiel a ti mismo Creo Que cualquier motivo Es puro Incluso Si solo quieres Tener encuentros Con hermosas mujeres Ya veo El puño de Bel Se cerró Necesito Más resolución Sus ojos rojo rubí Comenzaron a resplandecer Y aunque nadie Y aunque nadie lo había notado En ese momento La determinación De un verdadero héroe Nació Llegamos al quinto piso Llegamos al quinto piso Y los monstruos Uh Esa podría parecer Ser una pregunta Una pregunta tonta Sin embargo No están No era que no se hubieran generado Era Que simplemente No estaban Ni uno de ellos Sin embargo Esto Es realmente Tan extraño Ante los rostros Sorprendidos De los aventureros Bel Se mostró Completamente Excéptico No deberíamos Aprovechar Ahora que los monstruos Están descansando O algo así Con su daga Envainada Bel Dirigió sus palabras Hacia la aventurera A su lado Mikoto No es tan simple Bel dono La experiencia De varios años Pudo verse En los ojos De Mikoto-san El calabozo Nunca dejaría De generar monstruos Incluso Si logras Matar a todos Los que se encuentren En un cuarto En menos de 15 segundos Se volverían A regenerar Más fuertes Y resistentes Que antes Si Así de peligroso Era el calabozo Sin embargo Ahora Ni siquiera Una pequeña muestra De su existencia Nada Tal vez Otro grupo De expedición Pasó hace poco Y los derrotó A todos No Los ojos De Mikoto Se entrecerraron Y una habilidad Desconocida Para Belcranel Fue activada Los monstruos Aparecieron En su cabeza En forma De puntos rojos O mejor dicho En forma De nada No hay monstruos Mikoto comenzó A mover sus ojos De un lado A otro Como si estuviera Buscando algún Rastro Eso no tiene Sentido Derrotar A los monstruos De todo un piso Incluso Si se trata De los superficiales No es nada Fácil Entonces Debieron ser Como mínimo Aventureros De segunda clase ¿No lo crees? Había un equipo Tan poderoso Registrado En las expediciones Del gremio Creo que no El dedo De Mikoto Se posó En sus labios Mientras intentaba Recordar Las entradas Registradas Por el gremio Algo Está mal Los ojos De Belc Entrecerraron Y mientras Mikoto A San Discutía Con su familia Yo Me adelante Esto Sus ojos Observaron Las pisadas Sobre el suelo Eran huellas De monstruo Que por alguna razón No se habían Regenerado Son recientes Esa fue la conclusión A la que Bel Había llegado Sin embargo Esta no fue la razón Por la que sus ojos Rojo rubí Se abrieron Como platos Esa forma Sus ojos Siguieron adelante Y un camino De pisadas Claramente Desesperadas Fueron Encontradas Estaban Huyendo Y cuando Bel Llegó a esta conclusión Su cuerpo Comenzó a temblar Algo Aterrorizó A los monstruos Y los hizo huir Despavoridos Sin embargo ¿Qué? No me di cuenta En ese momento No Tal vez No quería Darme cuenta Sin embargo Bel dono La voz de Mikoto Me llamó Con confusión Y preocupación Las piedras Los escombros Debajo de mis pies Habían comenzado A saltar Y a no ser Que un gran poder Estuviera a punto De ser desatado Algo más Se estaba acercando A una velocidad Simplemente escandalosa Uh ¿Qué? Reaccioné demasiado lento Y antes de que mi cuerpo Girara Yo Me había convertido En el objetivo De unos ojos Llenos de sangre Bel dono Escuche su voz Mikoto San Soltó un grito Aterrorizado Que me estremeció El suelo Retumbo El viento Se alejó Y las paredes De un calmado Calabozo Temblaron Ah Y cuando las rocas Volaron a mi alrededor Y cuando su frío aliento Estuvo enfrente de mi rostro Y cuando su oscura mirada Bañada con la sangre De muchas vidas inocentes Apareció en mi campo de visión Mi vida Terminó Ese mal presentimiento Que sentí en mi corazón Segundos atrás Ahora Cobró sentido De la peor forma posible Sin embargo ¿Qué podía hacer yo? Cuando el mayor De los monstruos Superficiales Cuando el ser Que más daño Y terror Ocasionó a la humanidad Decidió tomarme Como su juguete Estruendo Vi sus gruesas manos Acercándose Mi vida Lentamente Comenzó a alejarse Moriré Esas palabras Aparecieron en mi cabeza Esta era mi primera expedición En compañía Y sin embargo Cruelmente Moriré Ante los colmillos De este Minotauro Beldono Su voz resonó En mis oídos Y antes de que Lograra darme cuenta Ah Fui tirado al suelo Escombros volaron A mi alrededor Y aquella figura De oscuridad Y aquel ser Lleno de maldad Se estrelló Contra el muro De aquel tétrico cuarto Cuadrangular Ah Una corta falda violeta Giró a mi alrededor No Esa no era una falda Su katana fue desenvainada rápidamente Y tocando el suelo con ambos pies Aquella mujer que luchaba con una destreza inigualable Se levantó Enfrente de mí Mikoto-san Su kimono de color violeta Se agitó con gracia delante de mis ojos Su delgada espalda Y sus largas piernas Estaban dispuestas a defenderme Sus dos brazos Sostenían el mango de su arma favorita Traída desde el lejano oriente Y aunque no podía ver su mirada Fácilmente logré sentir Su increíble valor Mikoto-san Mi voz sonó como un lamentable susurro El miedo recorría mi cuerpo Y no podía evitarlo Soy tan débil Esa no era una pregunta Era una afirmación Malditamente débil Sin embargo Este no era el momento De los lamentos Levántate Ordené a mi cuerpo moverse Force a mis músculos a reaccionar Espere que mis articulaciones Respondieran Sin embargo Tal y como se esperaba de un debilucho Tal y como se esperaba de un niño Con grandes Y patéticas aspiraciones Me quedé inmóvil Ah Pude ver su mirada Sentí la lástima recorrer todo mi cuerpo Levántate Mi determinación no era suficiente Levántate No existía un deseo en mi corazón Levántate Desde un principio Esto estaba predestinado A suceder No Sentí mis piernas levantarse del suelo Tal vez Mi espalda se contrajo Y mis ojos se abrieron Con un poco de esfuerzo Mis puños se cerraron Por favor Y aunque Supliqué Y aunque Lo desee Al final Todo fue Un patético sueño Dos brazos me habían tomado desde el suelo Su cabello negro azabache Pasó a través de mi mirada Hasta llegar a mi cuello Sentí su agarre Sentí su calor Sentí la suavidad de su piel Y un segundo después Pude darme cuenta Estruendo Un enorme brazo Había destruido el suelo En nuestra anterior ubicación Dando giros por el suelo Hasta alcanzar una mayor distancia Mi Koto-san Volvió a salvarme Pude darme cuenta De lo verdaderamente inútil Que soy Belcranel no fue capaz de levantarse Y ante esto Con lástima en sus ojos La aventurera Mi Koto Fue obligada a salvarlo Por segunda vez El aventurero Más inútil del mundo Alguien Que debe ser defendido Por las mujeres Cállate Sus dientes se apretaron Sin embargo Por favor Descanse Veldono En cunclillas Delante de él Tomando su katana Del suelo Ahora nuevamente Agarrada en sus dos manos La belleza del lejano oriente Se levantó Dispuesta A defenderme Inútil Esas palabras Recorrieron mis pensamientos Idiota Sus manos Se enterraron En el suelo Debirucho Sus ojos fueron ocultados Por su flequillo blanco Ahora plateado ¿Por qué? Esa pregunta salió de sus labios Estaba completamente fuera de lugar Sin embargo Porque nosotros Somos aventureros Ah Y los aventureros Debemos protegernos Entre nosotros Al fin y al cabo Como usted dijo Veldono Somos amigos Verdad Vi la hermosa sonrisa En su rostro Sentí el dolor En mi corazón Vi sus brazos Tensarse Sentí mi labio Desgarrarse Vi a sus compañeros Listos para pelear Sentí el odio Dentro de mi corazón Mi cabello blanco Comenzó a moverse lentamente En este lugar No había viento Sin embargo Pude sentir Como algo Crecía dentro de mí No Mis piernas Comenzaron a moverse Mi cuerpo Volvió a reaccionar Y con el rugido De un monstruo De la catástrofe Una determinación Que nunca más Volvería a perder Regresó Con un resplandor En mi enojada mirada Si me permito Ser protegido Por una hermosa mujer Dos veces En un mismo día En el mismo instante Entonces Yo No merecería ser Un hombre ¿Qué clase de héroe Es protegido Por las personas A las que juro proteger? Usando sus manos Para apoyarse Y sus pies Para caminar Belcranel Se levantó Sigue adelante Veldono Un héroe Es aquel Que defiende A sus compañeros No planeo Quedarme descansando Mientras ustedes Arriesgan sus vidas Ah Veldono Y como si comprendiera Mi determinación Mikoto Asan Dirigió su mirada Hacia el monstruo Sigue adelante Mi daga Fue desenvainada No me importa Si no estoy calificado No me interesa Si soy débil Siempre y cuando Tenga un cuerpo Defenderé Protegeré Salvaré Bonitas palabras Ahora Toca cumplirlas Entendido Y con mis ojos Prendidos en fuego Me preparé Para mi primera Gran aventura Él nos había estado Esperando Sin embargo Ya no más Su enorme cuerpo Cargó hacia nosotros Sus colmillos Se afilaron Y un gran ataque Demoledor Entró en mi campo De visión Esquívalo Mikoto dio Un giro en el suelo Yo lancé mi cuerpo Hacia algún lugar lejano Los minotauros Son fuertes Sin embargo Estruendo Son fáciles De distraer Sus cuernos Se clavaron En la roca Te atreves A ignorarme Oh Kazan Dos enormes Hachas de batalla Se clavaron En su gruesa piel Escuche el dolor De sus fauces Y la sangre Comenzó a caer De su espalda Sin embargo Ah El metal cayó Junto a las gotas De sangre Las hachas Se rompieron Maldición La diferencia De niveles Era ridícula Un brazo negro Atravesó La distancia Entre los dos Y aunque el aventurero Logró cubrirse En el último segundo Su cuerpo Salió volando Oh Kazan Escucha la voz De Mikoto Te vas a quedar Parado Sin hacer nada Por supuesto Que no Sus pisadas Resonaron En la habitación El monstruo Nunca lo esperó Supresa Aquella criatura Blanca De apariencia Ridícula Comenzó a moverse No hay magia Un corte Fue lanzado Hacia el talón Del monstruo Entonces Corta sus tendones La hoja Se rompió El metal Quedó incrustado En la piel Del monstruo Ni siquiera Sangre salió Rugido Sin embargo Bien hecho Veldono El corte De una katana Terminó el trabajo El segundo Tendón De la pierna Izquierda De este monstruo Fue desgarrado Al instante Un corte Limpio Imposible De esquivar Incluso Para un monstruo Del segundo Nivel No es momento De quedarse Pensando en las Musarañas Veldono Sentí su cuerpo Tocarme nuevamente Comencé a creer Que esta era Una técnica Extraña De combate Ya que Al igual que La vez anterior Comenzamos a rodar Sin control Por el suelo Chigusa Dono Las cuchillas Volaron por el cielo Y la piel Del monstruo Fue clavada La sangre Caía de sus Heridas Abiertas Sin embargo Al monstruo No le importaba Su velocidad Fue demasiada Esas enormes piernas Que no deberían ser capaces De moverse Avanzaron hacia adelante Con ira Este es un monstruo De las profundidades De los pisos Superficiales El Minotauro El monstruo Más tenido Ah Mikotosan Dejó de moverse Uh Que sucede Un estremecimiento Sacudió mi cuerpo La habilidad Del monstruo Fue convocada Y todo aquel Que no sea digno De su poder Se arrodilló Ante él Muévanse Mi voz Gritó Mikotosan Fue tomada En mis brazos Como pelear Contra un monstruo Superior Mi hombre Fue desgarrado Por los cuernos De la gran bestia Nadie Pudo detenerla Vi la sangre Rodear el suelo Alguien Había sido Impactado No Mikotosan Recuperó su habilidad Y tomando con fuerza Su katana Varios cortes Consecutivos Fueron lanzados Sobre la espalda Del monstruo negro Sin embargo Tomando la katana Con su mano Como si de una mosca Se tratara El cuerpo de Mikotosan Fue azotado Contra el suelo Como derrotar A un monstruo Invencible La cabeza De Oukasan Tocó el suelo Sangre salía De sus labios Y sus ojos Se encontraban cerrados Pelea Una de las espadas Tiradas en el suelo Fue tomada Entre mis manos Pelea La sangre recorría Mi hombro Hasta caer Por mi mano No era una herida fatal Por lo tanto Pelea Si quieres volver A ver a estas personas Mañana Pelea Si quieres verla Sonreír En un nuevo amanecer Pelea Si quieres encontrar A tu encuentro Predestinado Pelea Antes de que todos mueran Pelea La piel del monstruo Fue atravesada La espada de doble filo Quedó incrustada En su pierna Aunque el monstruo Sea superior Los huesos De su brazo Resonaron Cuando una gruesa mano A instantes De ser esquivada Impactó levemente En su antebrazo Aunque tu cuerpo duele Y tus piernas Tiemblen Pelea Derribando Derribando su delgado cuerpo Una cabellera plateada Pasó por debajo Del monstruo Y con una espada En su mano izquierda Su espalda Comenzó a girar En el suelo Líneas de sangre Fueron creadas En sus gruesas piernas Aunque tus manos Suden Y tus ojos Lloren Pelea Porque no tienes Otra opción Pelea Suerte La vida de este chico Que se batía En una batalla Imposible de ganar Dependía De la suerte Las manos del monstruo Fallaron Y el aventurero Peliblanco Salió a salvo De una jugada Arriesgada Las piernas De aquel monstruo Se encontraban Marcadas Aunque puedas Morir con un fallo Pelea Maldición La espada Se quebró En pedazos Cuando la gigantesca Mano negra La tomó El aventurero Cayó al suelo Y el puño Del minotauro Se acercó A una velocidad Asesina Hacia su rostro Sin embargo Si no puedes Ganar con tu fuerza Usa La de él La mano Del minotauro Fue atravesada Desde sus nudillos Negros Hasta el inicio Del codo Cada músculo Cada gota De sangre Fue atravesada Se trataba De una katana En su mango Las iniciales De una hermosa mujer Se encontraban Grabadas La hoja Se quebró En pedazos El mango Cayó De sus manos Y mientras Un minotauro Retrocedía Con dolor El ojo De un aventurero De cabello blanco Desapareció Cubierto Por su flequillo Plateado Ese brazo No volverá A ser un problema Y mientras Sus manos Temblaban Con un dolor Indescriptible Una sonrisa Apareció En su rostro La hoja De metal Se había destruido Dentro del brazo De aquel monstruo La ventaja Ahora era clara Puedo ganar No Debo ganar Sus piernas Se derribaron Contra el suelo Su espalda Tocó la superficie Y antes De que aquel Monstruo Se recuperara La hoja De una daga Clavada En su pierna Fue tomada Pelea Por ella El minotauro Giró Él buscaba Defenderse De algún ataque Poderoso Sin embargo Belcranel No era Para nada Poderoso Rugido La hoja De la daga Destruida Había sido Clavada En su ojo Derecho Aprovechándose De la fuerza Centrífuga Del minotauro Al girar Bel Fue capaz De esta hazaña Era cruel Sin embargo Este minotauro Era la reencarnación De la crueldad Golpear De esa manera A Mikoto-san Como Te atreves Y con un grito Bel Dio una patada Al rostro Del monstruo La pequeña cuchilla Se clavó En lo profundo De su cuenca ocular Este minotauro No volvería A observarlo Con esa repugnante Indiferencia Rugido Sin embargo Un brazo negro Lo tomó Ah La sangre salió De los labios De Bel Sus huesos Templaron Y sus costillas Se rompieron Tan fácil La fuerza Del monstruo Lo levantó Como si de una hoja Se tratara Él Ya no tendría Piedad No Nunca la tuvo Gracias Una voz Habló Desde atrás No No era una voz El monstruo Giró su cabeza Lentamente Nadie había hablado Sin embargo Este monstruo Minotauro Pudo escuchar El sonido De la muerte Barre la espada De la supresión Ah Los ojos De Bel Resplandecieron Rayos Violáceos Del séptimo Color Del espectro Solar Salieron Desde la palma De una aventurera Violeta Morado Descenso Muerte El minotauro Lo entendió Al instante Esta criatura Peliblanca Solo era Una distracción Espada sagrada De la conquista Llega aquí Ahora por mi orden Desciende del cielo Domina la tierra Shinbuto Usei Nadie pudo Detenerla Nadie Podría detenerla Gracias Y Bel Pudo escucharlo Ah 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 Unos dientes Se clavaron En la mano De un monstruo La sangre Se escurrió Por sus encías Y aunque el minotauro No sintió dolor En un autoreflejo El aventurero De cabello plateado Y sonrisa arrogante Fue liberado El calabozo Es realmente Emocionante Y con una mirada pura Y con unos ojos Rocco rubí Bel Se despidió Fue Una buena pelea Futsunomitana Y antes de que Este monstruo De la catástrofe Atacara al aventurero Peliblanco Un círculo mágico De color violeta Apareció debajo De sus pies La gravedad Se incrementó No No era tan fácil De describir Su cabeza Se estrelló Contra el suelo La mandíbula Del monstruo Se partió Sus huesos Tronaron Y sus heridas Abiertas Sangraron Un dolor Indescriptible Azotó La mirada Del minotauro Esta magia Los ojos De Bel Se abrieron Es increíble El minotauro Fue enterrado Bajo escombros De destrucción Y ante La mirada Furiosa De una belleza Del lejano oriente Aquel minotauro Que espantó A los monstruos Del quinto piso Fue 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 exer Gracias. Gracias. Increíble veldono. Iiii. Sentí una calidez en mi pecho. Algo suave, y bastante abundante, se había clavado en mí, cuando dos delgados brazos, me abrazaron. Increíble, simplemente increíble. Sentí su cálido aliento, en mi cuello. Por alguna razón, mi cuerpo se estremeció. Por favor, ayúdame a llevarlas de regreso. Sí. Alejándose lentamente de mí, una gran sonrisa, apareció en su rostro. Ella estaba genuinamente feliz. Y en sus manos, llevaba a dos aventureras, vestidas exactamente igual que ella. Ese kimono, le queda realmente bien. Y mientras alejaba esos pensamientos de mi cabeza, mi voz, habló. Realmente, no hice nada. Eso era verdad. Si Mikoto-san, no hubiera estado convocando el poder de tal magia destructora. Entonces. No digas eso, veldono. Sus ojos negros me miraron. No hubiera logrado tener tanto tiempo, si no fuera por ti. Muchas gracias. Veldono. Realmente nos salvaste. Mikoto-san. Ella tiene razón. Ouka-san. El gigante me habló desde atrás. Si no hubieras venido con nosotros en esta expedición, estoy seguro, que no hubiéramos sobrevivido. El hombre mostró una gran sonrisa, mientras tomaban sus brazos, a sus dos compañeras. Yo las llevaré. Eso fue lo que pareció decirle a Mikoto-san, antes de volver a dirigirse hacia mí. Es realmente gracioso, ¿no lo crees? Se supone que nosotros debíamos ayudarte, y protegerte. Y sin embargo. Tú fuiste el que nos ayudó, y protegió. Supongo que tu transparencia, es genuinamente, una virtud. Realmente, muchas gracias. Y con esas palabras, Ouka-san, siguió adelante. Vamos, ve el dono. Sentí un calor en mi mano derecha. Y una gran sonrisa en el rostro de Mikoto, me indicó, que todo el tormento, había terminado. Sí. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. El terror salió de mi corazón, y en esa pequeña gota de agua. Todo mi temor, desapareció. Vamos. Sentí que mi aventura, estaba recién comenzando. Sus largos tacones avanzaron delante de mí. Su cortafalda, que era en realidad un kimono, se balanceó en frente de mis ojos. Cuando lleguemos a horario, se la entregaré. En mi mano, sostuve fuertemente. El mango de la katana, de Mikoto-san. Y por estas hermosas mujeres. Me encargaré, de que esta aventura. Me convierta, en el más grande, y genial, de todos. Los. Sentí un dolor en mi corazón. Voltea. Y una voz, volvió a hablar a mi cabeza. Mis ojos giraron. Los. Vi unos ojos carmesí. Encontré el odio en ellos. La sonrisa de Mikoto. Los. Vi sus cuernos afilados. La felicidad de las mujeres. Los. Sentí su furia, conocí su ira. Los. Mikoto-san. Ah. Me liberé de su agarre. Ella no se había dado cuenta de nada. La espada de Chibuza-san, que se encontraba tirada en el suelo, fue tomada entre mis manos. Los héroes. Nunca retroceden. Mis pies golpearon el suelo. Y mi cuerpo, se elevó en el aire, con un salto. Veldono. Sentí la mirada de Mikoto-san, y los ojos confundidos de Ouka-san. Quiero, ser un héroe. Ese es mi deseo. La espada resplandeció, con el fuego de las antorchas, que nunca se apagarían. Y para ser un héroe. Debo. No existía miedo en su mirada. Una gran determinación, había sido grabada. Debo. Pelear. Y antes de que este minotauro, lograra ponerse de pie. Y antes de que este monstruo, se convirtiera en una amenaza, nuevamente. Belcranel, atacó. Con toda la determinación. Y deseo, de su corazón. Atraviesalo. Argonauta. Esa palabra, apareció en su cabeza. Sin embargo. Bel, no tenía ninguna habilidad, llamada de esa manera. La cabeza del monstruo fue tocada. El impacto del metal, fue feroz. La hoja se partió, y la espada, se destruyó. Sin embargo. Ese fue, su último grito de lamento. Su piedra no había sido tocada. Sin embargo. Su cuerpo, cayó al suelo. Completamente. Muerto. Y encima suyo. Galante, y con una fuerza inquebrantable. El último héroe. Ahora sí. Mikoto-san, se encontraba detrás de mí. Ahora sí. Ouka-san, me miraba con los ojos abiertos. Ahora, sí. Esta batalla, ha culminado. La sonrisa de Bel se agrandó. Aunque creo, que van a tener que llevarme, cargando. Y con esas palabras, el cuerpo del último héroe, tocó el suelo. Y su gran victoria, que sin duda alguna, sería contada por todo horario. Fue declarada. El último héroe, había ganado. Ya veo. Esto, es inesperadamente interesante. Y sin duda, puede funcionar. Una voz estaba hablando. Nadie pudo confirmarlo. Criatura peliblanca, es así como te llaman. Mujer. Hombre. Ningún humano, podría decirlo. Ni siquiera los dioses, podrían decidirlo. No sobre mí. No. No descanses. La catástrofe, aún no termina. Solo, acaba de empezar. Ante esta voz incesante, que hablaba sobre el futuro de un mundo distante. Los dioses, ni siquiera podrían replicar. Sus existencias, estaban a la par. No me compares con ellos. Si algún día lo haces. En ese mismo instante. Te mataré. Ahora. Levántate, héroe caído. Inclínate, nieto perdido del trueno. Los muros fueron destruidos. Y junto con el cántico, de una suave, pero increíblemente profunda voz. El terror del quinto piso. Comenzó. No estábamos preparados. Las rocas volaron por los aires. Los escombros, cubrieron nuestra salida de escape. Ah. Ni siquiera le dio tiempo a llamarme, como lo había hecho anteriormente. Vaya. De alguna manera, ya me lo esperaba. Decenas. Tal vez centenas, de ojos rojos como la sangre. Nos observaron. No. No descanses. Mi cuerpo se mantuvo despierto. Ambas piernas golpearon el suelo, evitando mi caída. Mi cabeza giró. Y ante esta vista imparable. Y ante los monstruos incesantes. Me estremecí. Sin embargo. Este. No era el momento. La catástrofe, aún no termina. Solo, acaba de empezar. Sentí escuchar una voz. Una voz que no podía existir. Alguien que traspasaba mi entendimiento. No lo podía comprender. Sin embargo. Ante mis ojos vacíos. Ante una Mikoto-san, perdida. Y un Ouka-san, aterrado. Las posibilidades de sobrevivir. Se volvieron. Cero. Levántate, héroe caído. Dos brazos negros me tomaron. Mis delgados antebrazos fueron agarrados con fuerza. Sentí mis huesos estremecerse. Detrás de mí, se encontraba Mikoto-san. Deseaba protegerla. Añoraba defenderla. Sin embargo. Soy débil. Estoy débil. Nuestras fuerzas se encontraban al límite. No. Probablemente, ese límite, ya había sido roto, hace mucho. Fui levantado. Y a través de mis inútiles esfuerzos. Los Minotauros, avanzaron. Arrasaron con todo. Con todos. Sigue adelante. Mi corazón comenzó a gritar. La fuerza regresó a mí por unos instantes. Sin embargo. Ah. Pude sentirlo. Esa desagradable sensación, y ese repugnante dolor. De unos brazos arrancados. Sigue adelante. Ya entendí el significado de esas palabras. No era mi corazón. Eran, mis ojos. Una grieta se había abierto en medio de los escombros. Y el único con posibilidades de realmente sobrevivir. Oh, Kazan. Se encontró con mi mirada. Sigue adelante. Ya no había esperanza para nosotros. Tú, sigue adelante. Maldito estúpido. Una ira incontrolable salió de mis labios. Esta ira no me pertenecía. O tal vez, sí. Y entre lágrimas de dolor, y terror. La figura del alto hombre, desapareció. Él no nos estaba traicionando. Él tenía dos mujeres en sus brazos, a las que proteger. Sí. Mi cuerpo cayó inerte al suelo. Mis piernas fueron pisadas. Y como si se trataran de las ramas de un árbol. Se quebraron. Mi Koto, San. Al menos, deseaba despedirme. Al menos, deseaba decirle. Lo mucho que me gustó, tenerla a mi lado. Y lo mucho que me hubiera gustado, seguir, a su lado. Sin embargo, los monstruos la cubrían. Su hermoso kimono violeta. Había sido manchado con sangre. El carmesí recorría su cuerpo. Y el sonido de su carne, siendo. No. No. No quería. No quería. No quería. Un final como este. No. Inclínate, nieto perdido del trueno. Un final, como este. Y con mis rodillas mutiladas. Y con la poca energía que me quedaba. Mi última acción. Fue declarada. Mi cabeza tocó el suelo. El mundo quedó en silencio. Una pose. Una que Kami-sama, me había enseñado, hace mucho tiempo. El símbolo perfecto de los dioses, para pedir disculpas. Doguesa. Ruego. Petición. Ya veo. Funcionó. Esa voz, siguió hablando. Sin embargo. No parecía estar conectada conmigo. Parecía, como si le hablara, a alguien más. No quieres un poder. Superior. La mano de un ser, inesperadamente hermosa, resplandeció. No deseas una mejora. Más allá del entendimiento de los dioses. Los ojos de Bel, resplandecieron. No deseas. Una maldición. Y en la oscuridad. Bel, pudo ver. Una sonrisa. Felicidad, fue lo que pudo ver. Regocijo, fue lo que pudo sentir. Maldición. Esa palabra lo sorprendió. Para recuperar lo que has perdido. Para seguir viviendo, un día más. Para tener, lo que siempre deseaste. Para proteger, a los que más amaste. Para traer gloria, y regocijo, a tu nuevo ser. Para lograr, mis mayores sueños, y aspiraciones. Con mucha riqueza, y muchos deseos. Sus dedos, se prendieron con fuego carmesí. No. Este era un nuevo color. Una nueva tonalidad. Que los seres humanos, no lograríamos comprender. Humano. Tú. Desde ahora. Nunca más. Serás un humano. No pude preguntar. No desee preguntar. En este momento. Solo había una cosa. Que me importaba. Mi Koto-san. Conocía sus sueños. Mi cuerpo, fue girado. Conocía, sus deseos. Y una mano, lentamente, se acercó. Por esa chica. Quieres salvarla. Deseas salvarla. Yo. Te ayudaré. A salvarla. Confía en mí. Sentí un calor profundo llegar a mi columna. Y un segundo después. Ah. Un intenso, e indescriptible, dolor. Ah. Sufre. Héroe maldito. Ah. Mis entrañas quemaban, y mi piel se carbonizaba. Sufre. Nieto del trueno. Sin embargo. En todo ese dolor. Pude sentir. Como algo, entraba en mi interior. Cinco dedos afilados. La marca, de que ahora, le pertenecía. Siénteme. Yo estoy contigo. La voz me hablaba. Y unos ojos, rojos como la sangre, en forma de un hermoso rubí, me miraron, fijamente. Yo estaré. Siempre contigo. Por aquellos que te abandonaron. El nieto del trueno. Por aquellos que me abandonaron. La histeria desencadenada. Nunca, te dejaré solo. Tu dolor, será mi dolor. Lo compartiremos todo. Sufrimiento. Glorias. Dolores. Victorias. Y hasta ese fatídico día. Donde estaremos obligados a separarnos. Nunca más, estarás solo. Nunca, te dejaré solo. El negro comenzó a resplandecer. No logré ver su rostro. Sin embargo. Aquellos ojos rojo rubí. Similares a los míos. Me dieron entender. Que desde ahora. Somos uno. Y a mí me dejó. She began to drift away. And I was left alone. Still not waiting for the day. When she say I will always. Una fría corriente de viento, sacudió mi cuerpo. Sin embargo, un intenso calor, grabándose en mi espalda, y en mi corazón, me estremeció. Debajo de mis pies, había un charco de sangre. Sangre roja, y espesa. Era reciente. Vaya. Esa palabra salió de mis labios, cuando mis ojos, encontraron mis brazos, regenerados. No. Esa afirmación, estaba mal. Mis ojos giraron lentamente. Y mi Koto-san, entró en mi campo de visión. Ella había estado corriendo hacia mí. Sus ojos mostraron una cierta felicidad. Ouka-san, estaba sorprendido, al fondo del pasillo. Vaya. Mis ojos miraron al suelo. Yo me encontraba encima del monstruo Minotauro. Una espada yacía en el suelo, destruida. Vaya. Una sonrisa apareció en mi rostro. No sé si lo que haya pasado, fuera un sueño. Sin embargo, no me quedaría, para averiguarlo. O tal vez. Sí. La sonrisa no desapareció. Pero mis ojos, rojos como el rubí. Tomaron un extraño resplandor. Este sentimiento. Las rocas volaron por los cielos. Los escombros cayeron, cubriendo nuestra salida de escape. Sí. Esto ya lo había vivido. No sé cuál sea tu nombre. No sé qué clase de trato hicimos. No sé por qué estoy sonriendo. Mi cuerpo dio un giro en sus talones. Y las escenas, que había vivido segundos atrás. Regresaron. El Minotauro tomó mis brazos. Sentí su fuerza. Mi Kotoazan, estaba detrás de mí. Sus ojos estaban aterrados. Parece que ella, llegó a la misma conclusión que yo. O mejor dicho. De mi antiguo yo. Sin embargo. Las cosas habían cambiado. O tal vez sería mejor decir. Que yo. Había cambiado. Sonríe. Porque este mundo. Te acaba de conocer. Fue un segundo. Y mientras mis brazos. Se encontraban bajo la presión. De una fuerza superior. Sangre. Dos brazos negros. Volaron por los aires. El calor de mi espalda. Desapareció. Y en mis dos manos. Se encontraban. Aquellos trozos gigantescos de carne. De un monstruo. Superior. No. Tú. Ya no eres superior. Mi pierna se levantó. No sé cuánta fuerza utilicé. Sin embargo. Como si hubiera sido un golpe demoledor. En el instante que mi pie. Tocó su oscuro rostro. La cabeza del minotauro. Exploto. Porque son. Tan débiles. Estas no eran mis palabras. Odio. Estos no eran mis sentimientos. Estos. La sonrisa en mi rostro no desapareció. Y la sangre. Cubrió mis mejillas. Estos monstruos. Alguien en mi interior. Me estaba controlando. Mi figura desapareció. Técnicas. No. No necesito algo como eso. Y a una velocidad impensable para un novato de clase baja. El brazo del minotauro. Se estrelló en la cabeza de uno de sus compañeros. Los cráneos. Explotan. Pude sentir sus miradas. Ouka-san. Me observaba con sus ojos abiertos. No pude entender. La emoción en ellos. Mi Koto-san. Sus ojos antecerrados. Ahora me miraban fijamente. Ella era una mujer pura. Transparente. En su mirada. Pude ver. Esperanza. Ya veo. Desapareciendo de un segundo a otro. Con un chasquido de poder. Los monstruos alrededor de mi Koto-san. Desaparecieron. Para ella. Yo soy. Esperanza. Vaya. Y la esperanza. Es lo último. Que se pierde. Verdad. Mis manos se cerraron. Y formando puños de ira. La sonrisa en mi rostro. Se agrandó. No te preocupes. Mi Koto-san. Todo. Va a estar bien. Porque yo. Sentí sus ojos negros. Agrandarse en mi espalda. Porque yo. Te protegeré. ¿Cómo demonios se te pudieron escapar tantos? Ice. No lo sé. Eso fue lo que los ojos de la princesa de la espada. Gritaron. Cuando la réplica de un hombre lobo. Llegó a sus oídos. ¿Qué había sucedido? Esto no tenía sentido. Esta expedición había sido una completa locura. Sin embargo. Sin duda alguna. La inundación de minotauros. Que encontraron hace tan solo unos segundos. Había sido lo peor. Que hacían todos ahí. Porque no se habían movido a través de los pisos. ¿Cómo es posible que fueran tan rápidos? Y más aún. ¿Cómo era posible que esquivaran a la princesa de la espada? Una aventurera de primera clase. Nivel 5. La respuesta. Era increíblemente fácil. Y a la vez. Extraordinariamente confusa. Rocas. En el momento que Ice. Intentó perseguir a la oleada de minotauros. Rocas. No fueron unas cuantas. Decenas. Y decenas de rocas. Del tamaño de un hombre promedio. Cayeron delante de Ice. Todas las entradas fueron cubiertas. Al mismo tiempo. Eso es raro. Los dos aventureros. Lobo. Y princesa. Llegaron a la misma conclusión. Extrañamente. Me recuerda a uno de los planes de Loki. Sí. Extremadamente simples. Pero magníficamente efectivos. Esa era la verdadera bendición de un dios. Nunca podrías predecirlos. Estruendo. Ah. El sonido de la carne. Siendo despedazada. Llegó a los oídos de ambos aventureros. No. Malditos novatos. ¿Qué hacen aquí a estas horas? La noche ya había caído. ¿Qué no saben que los monstruos se vuelven más fuertes cuando? Despierta, tempestad, Ariel. Eh. Espera, Ice. El hombre lobo, que había acelerado a niveles de primera clase, quedó sorprendido, cuando la belleza de cabello dorado, lo sobrepasó con facilidad. No. Su espada se balanceaba por el aire. No. No dejes que muera. Este era su error. Esta era su equivocación. Si alguien muere, por un error tan estúpido, como un camino bloqueado. Nunca me lo perdonaré. Y con su espada, cortando el viento con ferocidad. La espalda de un minotauro, fue encontrada. Su arma de primera clase, desesperación, fue levantada con ira. Ella daría un corte limpio. El minotauro, sería partido a la mitad. Y luego, se disculparía con los perjudicados. Sin embargo, estruendo. La sangre salpicó. Como si se tratara de una ola del mar, inesquivable, y completamente repentino. Sus entrañas, volaron por el aire. Uh. Ice fue capaz de esquivar los trozos de carne. Sin embargo. La sangre, manchó todo su cuerpo. Desde su sedoso cabello dorado. Hasta las puntas de sus botines azules. La princesa de la espada, había sido manchada de rojo. Uh. Sus ojos comenzaron a parpadear lentamente. Le tomó unos segundos recuperarse. Eso fue bastante exagerado. Eso fue lo que pensó. Sin embargo. Al mismo tiempo, sentía un gran alivio, en todo su cuerpo. Esa fuerza. Sin duda pertenecía a un aventurero de segunda clase. En pocas palabras. No había nada de qué preocuparse. Y con una indiferencia inexpresiva, Ice, envainó su espada. Jeje. Pareces un tomatito. Vete llegó desde atrás, y con un rostro entre sonrojado, y burlón, señaló el pecho de Ice. Tal vez deberías. Una espada fue desenvainada. N. No dije nada. Vete retrocedió lentamente. Mientras la belleza de cabello dorado, colocaba la placa de su armadura, más cerca de ella. La sangre se había pegado a su blanca ropa, y algunas partes de su cuerpo, ahora eran visibles. Sin embargo. Disculpa. ¿Estás bien, Mikoto-san? Ah. Fui interrumpida. La princesa se quedó quieta en su lugar, mientras el chico de cabello blanco, que ahora se veía extrañamente diferente, se acercaba a una hermosa mujer, tirada en el suelo. Mientras varias pisadas llegaban desde atrás, y una princesa de la espada, intentaba averiguar el estado de los aventureros. Sangre. No era solamente la de su vestido. Era. Todo. Todo, estaba cubierto por sangre. Segunda clase. Nivel 4. Los ojos de Ice se abrieron. El poder del aventurero, no era cosa de broma. Toda esta masacre, fue hecha sin un arma, al parecer. Un enano avanzó desde atrás. Y sus ojos azules, se entrecerraron. Fuerza bruta, a la par con una poderosa amazona. Bastante increíble. ¿De qué hablas, Finn? Si se trata de una segunda clase, hasta los niveles 3 podrían hacer algo como esto. ¿Qué tiene esta masacre de... Ah. Los ojos de Vete se abrieron. ¿Qué sucede? Ice los miró confundidos. Desde atrás, pudo ver que las gemelas amazonas. También se encontraban sorprendidas. Todos estaban viendo algo detrás de la princesa, que los dejó boquiabiertos. ¿Qué? La cabeza de Ice giró lentamente. Su cabello dorado se balanceó en aire. Hasta. Hasta. Sus ojos dorados se abrieron. No. Y mientras el aventurero, hablaba con la chica de cabello negro, probablemente del lejano oriente. Belcranel, aventurero de clase baja, nivel 1. El estado del aventurero peliblanco, se encontraba al descubierto. Y la ropa que debería cubrir su espalda, estaba carbonizada. Cinco dedos afilados, similares a garras podían verse en el medio, de la bendición de una diosa llamada, Estia. Estado. Fuerza. F-350. Resistencia. D-560. Destreza. E-450. Agilidad. B-780. Magia. Y cero. Para un total de. 2.140 puntos. Habilidades. Ninguna. Habilidades de desarrollo. Ninguna. Magia. Ninguna. Sin embargo. Este estado, que sería de lo más común, entre las clases bajas, más resaltantes, no era lo que llamó la atención de los aventureros de primera clase. 780. No. 785. Ahora es. 790. Los ojos de Finn se abrieron con incredulidad, y una mano, se posó encima de su ojo derecho. Por favor, les pido que me golpeen, si estoy alucinando. Pero. Ustedes, están viendo. Los jeroglíficos se encontraban resplandeciendo, en un carmesí intenso. Y. Subió de rango. Su agilidad, ahora era de categoría, A, 805. Y seguía subiendo. Es verdad. Los ojos de Ice, comenzaron a resplandecer. Sin la necesidad de un dios, este aventurero de nivel 1, estaba creciendo. A un ritmo, endemoniadamente rápido. No. No era solo eso. Los ojos de Ice regresaron al cadáver del monstruo, que aún no había desaparecido. Incluso si algo irreal, estaba sucediendo en frente de sus ojos. ¿Cómo derrotó este aventurero de nivel 1, a tantos monstruos del segundo nivel? La pregunta de Ice, estremeció al grupo de primera clase. ¿Cómo era posible, que este aventurero. Actualice su estado, sin la presencia de un dios. Esto. No tiene sentido. Ningún sentido. Era algo imposible. Ningún dios, podría ser esto. A no ser. La voz de Finn, se volvió profunda. Algo que puede corromper, el estado de un dios. Algo superior, a la bendición de una deidad. Eso sonaba imposible. A no ser. Que se tratara, de alguien igual, a un dios. Finn no tenía una forma correcta de expresar sus pensamientos. Sin embargo, una cosa, estaba clara. Uh. Los ojos rojos rubí, miraron a los aventureros. Una cosa, estaba clara. Y una belleza de cabello dorado, le devolvió la mirada. Este aventurero. A este aventurero. Es peligroso. Lo necesito. Con pensamientos en desacuerdo. Finn de himne, haría todo lo posible, por evitar una relación directa, con este aventurero. Y por el otro lado. Una princesa de la espada, deseosa de un poder superior. Haría todo lo posible, por tenerlo, a su lado. Sin embargo. ¿Cómo? Y mientras ella pensaba en un plan maestro, para lograr unirse al grupo de expedición de este aventurero. La verdadera aventura, de un verdadero héroe, estaba a punto de comenzar. El héroe que regresa de la muerte. Es el héroe de un demonio. El héroe que maldice su bendición, no es un traidor. Es un verdadero salvador. 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 Gracias por ver el video